Cambio, promotores de la vida y de miles sonrisas, aquí comienza Herramientas para crecer en la 920M Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro Un profesor universitario envió a sus alumnos de Sociología a las Villas Miserias de Baltimore Para estudiar 200 casos de varones adolescentes Les pidió que escribieran una evaluación del futuro de cada chico En todos los casos, los estudiantes escribieron No tiene ninguna posibilidad 25 años más tarde, otro profesor de Sociología se encontró con el estudio anterior Envió a sus alumnos a que hicieran un seguimiento del proyecto Para ver qué les había pasado a aquellos chicos Exceptuando a 20 de ellos que se habían ido o habían muerto Los estudiantes descubrieron que casi todos los restantes Habían logrado un éxito más que modesto Como abogados, médicos y hombres de negocios El profesor se quedó pasimado Y decidió seguir adelante con el tema Por suerte, todos los hombres estaban en la zona Y pudo hablar con cada uno de ellos ¿Cómo explicas tu éxito? Les preguntaba En todos los casos La respuesta cargada de sentimiento fue Hubo una maestra La maestra todavía vivía De modo que la buscó Y le preguntó a la anciana Pero todavía lúcida mujer ¿Qué fórmula mágica había usado Para que esos chicos salieran de la villa Y tuvieran éxito en la vida? Los ojos de la maestra brillaron Y sus labios esbozaron una agradable sonrisa En realidad es muy simple Dijo Querían mucho a esas chicas Querían mucho a esos chicos Gracias por ver el video. 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 Y quiero contarte que ya tenemos este contacto telefónico con Ciudad del Este porque Lourdes Flor tiene buenas noticias, Alto Paraná. Muy buenas tardes, Lourdes. Y con toda certeza tenés muy buenas cosas que contarnos, Lourdes. Con toda certeza contarnos. Gracias por ver el video. Y quiero comentarte un poquito el objetivo de este conversatorio. Este conversatorio tiene como objetivo propone a los jóvenes la posibilidad de conocer a profesionales brillantes que han logrado acceder a becas y oportunidades de conocimiento en el exterior. Es tan importante conocer que hay posibilidades fuera, cruzando nuestro territorio y cuáles son esas posibilidades y cómo acceder a ella. También, ¿verdad? También, ¿verdad? También, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, comoے touchdown, el señor Federico Mora, también estará presente David Ribero García, que es el directivo, por así decirlo, de la organización Reacción Paraguay. Y el representante de Reacción Paraguay, David Ribero. Él va a estar comentando un poquito su experiencia y cómo ellos ayudan a jóvenes para lograr su objetivo de salir con becas fuera de nuestro territorio. También vamos a contar con otros positores y más que nada casos de éxito para los jóvenes que fueron y van a estar comentando un poco su experiencia de los jóvenes en esta tarde. Maravilloso, querida compañera. Pero tenemos aún más mejores noticias que llegan desde Ciudad de Alemania. Tenemos una muy buena noticia. Está en la etapa de ejecución del Plan Estratégico de la Ode Turístico de Lina. Minagua Sur es una ciudad que está ubicada en el mismo territorio de Alto Paraná, ahí mismo al lado de Ciudad de Alemania. Es un municipio pequeño, pero muy significativo para todo lo que implica el desarrollo económico de lo que es Alto Paraná o todo lo que tiene que ver con agronegocios. Pero, no obstante, se están trabajando desde la Secretaría de Cultura. La señora Blanca Celina Riquelme es la directora de Cultura, que ya está llevando adelante un plan estratégico de desarrollo turístico en Minagua. Este plan de desarrollo se le ocurrió en el año 2018. arranca ellos con este trabajo por el apoyo de la Secretaría Nacional de Turístico, cuya ministra, la señora Lucía Montiel de Afara, llevan adelante este trabajo y bajo el gobierno del señor Dino Caballero Ruiz, el intendente del municipio de Minagua. Este plan de desarrollo turístico tiene como objetivo que mirara su acción en conjunto con el sector público y privado. La idea es que interactúen en materia de turismo de tal forma que deje el sector público a lo negocio y que convierta también en un punto turístico para adelante o para adelante. Y pretende, obviamente, entregar una herramienta a todo lo que es el municipio, al gobierno local, de planificación con el foco objetivo de concretar lo que es materializar en la ciudad de Minagua, el crecimiento turístico. Ese objetivo, este plan, se denomina Plan de Tur, que significa Plan de Desarrollo Turístico. Como ya mencioné, arrancan ellos con un sitio, trabajos, negociamientos de plazas, que primeramente respectan los lugares que podrían, los puntos turísticos, empiezan a trabajar sobre esos puntos turísticos. Y el primer trabajo que han hecho, quiero mencionar un poquito, Juan Carlos, el primer trabajo que han hecho fue como la patrona de Minagua, su vez María Auxiliadora. Entonces, ellos, lo primero que hicieron fue mejorar todo lo que es la capilla o el capilla, por así decirlo, de la imagen de María Auxiliadora. Y también levantan un monumento, un monumento bastante alto. Yo estuve por ahí en estos días, que está en el kilómetro 20 de Minagua Auxiliadora. Tiene una altura impresionante de 15 metros de altura, con 9 metros más o menos de base. Es una billeta, el monumento que han levantado a la Virgen María Auxiliadora. Es un trabajo hecho, mirad, impresionante. Hay que visitar ese lugar. También es importante resaltar que está decorado de una manera muy peculiar, mirando todo lo que es la tradición de Minga, el trabajo que hicieron en su obra cooperativa, porque recordemos que Minga Auxili significa trabajo comunitario, hacer los trabajos en cooperación. Entonces, este trabajo también se hizo de esta manera, cuidando ellos, esta tradición de Minga Auxiliadora. Y luego el trabajo lo hicieron herreros y profesionales de la comunidad misma. Entonces, es importante resaltar cómo están dándole valor a todos los que tienen en este lugar. Obviamente, me han estado ubicados en el acceso mismo de la parroquia, digo bien, la parroquia de María Auxiliadora, en el kilómetro 20 de Minga Auxiliadora. Perfecto, querida compañera. Y sobre todo, rescatar el trabajo mancomunado de los ciudadanos del municipio de Minga Auxiliadora. Celebramos estas noticias que llegan desde el este, porque con toda certeza también el próximo martes nos encontraremos para contar buenas noticias, alto para no. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias por el espacio y hasta el próximo martes. Dios mediante. Dios mediante será así mismo. Muchas gracias. Y aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo de feliz cumpleaños a los compañeros. Federico Osorio, nuestro director general de medios del Estado, que está en contacto a través de las redes sociales con nosotros. También la compañera de Radio Nacional, Ana Luz Jiménez, el director de gabinete, el viceministerio de Tecnologías. También Juan Pablo Talavera celebra su cumpleaños. Y mañana está de cumpleaños una persona a quien queremos muchísimo, la tante Graciela Cuevas. Para todos ellos que pasen muy bien en su día. Y ya hacemos propicio el saludo a nuestros invitados, a nuestros primeros invitados de esta tarde. Ellos son Marcelo Echabue, director de Relaciones Institucionales de la Comisión Nacional de Valores. Muy buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. En herramientas para que se... Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes de vuelta en el programa. Así mismo también, damos la bienvenida por primera vez a Luis Berino Díaz de Bedoya. Él es director de Estudios Económicos y Análisis Financieros, también de la Comisión Nacional de Valores. Muy buenas tardes, bienvenido. Herramientas para que se... Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Y les comento que en minutos más nuestros invitados harán extensiva la invitación al World Investor Week 2019 que se estará realizando en nuestro país bajo el patrocinio y el impulso de la Comisión Nacional de Valores. Contarte también que a lo largo de esta tarde conversaremos desde las 17 horas acerca de la Fundación Banco de Alimentos del Paraguay. Y para conocer muy buenas noticias, Ñenbucu, ya está el compañero Beto Mazó de Radio ZP12, Carlos Antonio López de la Ciudad de Pilar. Buenas tardes, Beto. Un abrazo de feliz cumpleaños, Beto. Sí, ayer cumplimos 77 gloriosos años de Radio Nacional del Paraguay y lo celebramos con nuestra radio hermana, la de Carlos Antonio López de la Ciudad de Pilar. 77 gloriosos años, compañero. Y te cuento que cada vez más cerca tuyo. Cada vez más cerca tuyo, todos los días, eslogan de Radio Nacional del Paraguay. Gracias. 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 Bueno, compañero, la verdad que estamos muy contentos con esa representación que con toda certeza llevará en alto el nombre de nuestro país. ¿Algo más que comentar desde Pilar, la verdadera perla del sur, compañero? Perfecto, compañero. Dios mediante. Escucharemos buenas noticias, Niembuco, nuevamente al próximo martes. Nuestro abrazo en nombre del compañero Filemón Gómez y de todo el gran equipo de prensa de Radio Nacional del Paraguay. Ah, perdón, perdón. El 10 de septiembre. Perfecto, también lo celebraremos con ustedes, compañero. Muy contentos, justamente. Siete años de vida institucional. 57. Cada vez más cerca tú y yo. Todos los días. Gracias, compañero. Hasta el próximo martes. Y volvemos hasta Estudios, luego este contacto con Radio ZP12, justamente porque queremos hacer extensiva esta invitación. Pero también queremos agradecer a los internautas que nos acompañan a través de las redes sociales. Antoliano Reyes Brites, Ariel Sebastián Almirón. También Jorge Ibarra, desde el INTN, Oscar Ariel, Albert Arrúa, que será nuestro invitado durante el mes de octubre. Vendrá a hablarnos acerca del liderazgo. Ángel Armó, Ángel Armó, Ángel Armó, a Grisuela. María Esther Cabral Torres ya se hace presente, enviando un saludo muy especial al doctor Marcelo Echagüe. También al Cines Vera del Ministerio de Educación y Ciencias. Rosario Queudel desde la ciudad de Villarrica Mercedes Amaniego desde Fernando de la Mora y también Juan Carlos Pérez Idarraga, que ojalá a lo largo del mes de octubre también podamos tenerte aquí en herramientas para crecer. Y bueno, la Comisión Nacional de Valores tiene un evento muy importante que se realiza año tras año y con un éxito rotundo en las ediciones anteriores Marcelo y Luis. Sí, así mismo es Juan Carlos el evento se denomina World Investor Week como bien dijiste, en español sería la Semana Mundial del Inversionista es la tercera edición este año arranca hace dos años, vamos a llamar en esta tercera edición lo que queremos hacer es tratar de no dejar a nadie excluido, por lo menos en la región oriental, porque digo esto porque en la primera edición, año 2017 tuvimos tres eventos era la edición piloto, aclaro de paso, que esta iniciativa es mundial, realizada por la IOSCO la Organización Internacional de Comisiones de Valores de la cual forma parte la Comisión Nacional de Valores para la cual nos desempeñamos con el compañero Luis Carlos y entonces en Paraguay tenemos la responsabilidad de llegar adelante esta iniciativa bueno, tres eventos en 2017 cinco eventos en 2018 y redoblamos la apuesta diez eventos ahora en 2019 vamos a abarcar no solamente Asunción, sino también el este, el sur y por primera vez en el norte del Paz esperamos también que en el que viene tengamos la región Chaco incluida para así estar presentes en el centro de interés y con toda certeza esta apuesta de la Comisión Nacional de Valores para esta semana mundial del inversor es también un poco dando seguimiento a que hubo mucha participación en las primeras ediciones es tal cual en la primera edición calculamos subieron entre 500 y 600 personas en la segunda hubo más de 800 personas y en esta tercera seguro superaremos mil personas en cuanto a concuprencia en estas diez sedes que tenemos previstas y la participación de las personas principalmente de nivel universitario o va toda clase de persona interesada en el tema es muy buena pregunta Juan Carlos se realiza en universidades se realiza en una universidad de cada una de las localidades que voy a mencionar enseguida por ende el público objetivo si bien es abierto a todo público en general pero el público primordial digamos por ser locales son estas universidades que están mencionando por menos la gente de esa ciudad la gente universitaria de aquellas ciudades que voy a mencionar enseguida de todas maneras el foco también se enmarca en aquellas personas comunes ¿verdad? individuos comunes que de repente tienen ahorros y quieren pasar de ser barristas a ser inversionistas y ver qué puedo hacer con el dinero educar un poquito porque ahí viene el término de semana mundial de inversionistas un poquito la temática de educación financiera en general y educación bursátil en particular para que justamente personas que quieran invertir o personas que necesiten dinero vean a la bolsa de valores como un medio ¿verdad? para poder justamente lograr sus objetivos y probablemente esto va en la misma línea o esta estrategia país que tenemos de inclusión financiera que viene encabezando regularmente el Ministerio de Hacienda el Banco Central del Paraguay instituciones financieras privadas correcto se enmarca también un poco en eso vamos a decir que la ENIFE en este caso que es la estrategia nacional de inclusión financiera lleva adelante actividades en paralelo por así decirlo pero eso es otra resta que nosotros podemos llevar adelante esta actividad como otro esfuerzo vinculado a la inclusión y a la educación financiera en general y en este caso en un sátil en particular así que un poquito en general de ese contenido que queremos decir vamos a comentarle un poco a nuestros oyentes el perfil de nuestros invitados en esta tarde Marcelo Echagüe director de relaciones institucionales de la Comisión Nacional de Valores digo bien es economista y máster en políticas públicas docente universitario que a pesar de su corta edad porque hay que decir que Marcelo es bastante joven ya tuvo presencia no solamente en las más prestigiosas universidades de nuestro país sino también a nivel internacional particularmente Japón no me atrevo a decir ninguna palabra en inglés porque tu nivel de inglés es altísimo puedes comentar un poco la experiencia de Japón bueno ya que estamos y a todo aquel que quiera estudiar en el extranjero yo recomendaría no solamente lo que es la parte académica o sea que vayan a las universidades o en lugares que crean están mejor rankeados o mejor preparados para recibirlos y darles esas herramientas académicas sino también a lugares que de repente sean un poquito opuestos a lo que estamos acostumbrados todos los días porque uno va a aprender muchísimo porque mi experiencia está completamente de lo que pasaba en la vida diaria de los valores que ellos tenían que muchas veces son casi antagónicos opuestos antípodos que decimos en verdad los que nosotros compartimos y que bueno digamos que terminan formando de igual manera en lo personal en lo profesional para la vida misma de uno ya sea en el trabajo en la universidad o en la familia misma y comento un poco el perfil de Luis Berino Díaz de Bedoya el exdirector de estudios económicos y análisis financiero en la Comisión Nacional de Valores también economista docente universitario también con mucha experiencia ¿cuáles son los temas de los que vamos a tratar en esta semana mundial del inversor edición 2019? Bueno los temas son variados en primer lugar vamos a tratar de lo más básico que es la introducción a la bolsa cómo se supera la bolsa cuáles son los requisitos es una pregunta que es bastante recurrente por parte de nosotros del mundo académico es decir bueno pues yo puedo invertir en bolsa ese es uno de los puntos digamos más importantes que vamos a tratar ¿verdad? luego hablaremos del sistema electrónico de la negociación o sea la gente piensa todavía que en la bolsa se comercializa o se ven y se compran como se veían en las películas ¿verdad? y eso ya es el pasado lo hacemos todo a través de... y la gente no se grita no está físicamente en un lugar no, eso eso ya es pasado era divertidísimo eso ya es pasado hablaremos también del mercado de capitales en el exterior o sea cómo se accede al mercado de capitales en el exterior lo que significa eso para nosotros hablaremos de las calificadoras de riesgo de su funcionamiento la gente debe saber de que cada empresa como cada emisión tiene una calificación de riesgo ¿verdad? la famosa triple A doble A triple B doble B positivo con tendencia estable en fin que tiene toda una complejidad técnica por así decirlo eso es una complejidad técnica no es una cuestión sensible hablaremos de los fondos de inversión también que prácticamente para muchos es el el peldaño iniciado para entrar en el mundo bursátil ¿verdad? por la facilidad porque hay siempre una institución que está gestionando esos fondos ¿verdad? y temas variados que puedan surgir que están establecidos ¿verdad? sobre educación bursátil de tal forma que los asistentes sepan en qué consiste el mundo bursátil y si no se va con una idea completa por lo menos ya saben qué buscar para poder comprender más el mundo de las acciones de los fondos de inversión y con toda certeza cuando la comisión nacional de valores le da seguimiento a este evento tan importante que se repite ya cada año en forma tradicional obviamente ustedes hacen un perfil del paraguayo no me atrevo a decir todavía el inversor paraguayo porque justamente ustedes quieren promover unos determinados valores principios y hábitos ¿hay formas en que nosotros vamos a describir un poco el paraguayo o la paraguaya que ustedes quieren apuntar con esta actividad? Bueno en primer lugar a nosotros no solamente nosotros como comisiones en el mercado bursátil pues hay que apuntar al ahorrita en el mercado invertir en bolsa o invertir en un fondo de inversión es una forma de ahorrar hay que desmistificar esa idea de un gran inversionista del gran financiista que nos transmite en cine y pensar en gente que tiene unos ahorros quiere asegurarse un fondo para la jubilación que hay que complementar en su tensión y recurre a fondos de inversión o recurre a acciones a ese público es el que debemos que hacemos fichar y luego hay un segmento que es un poco un desafío no solamente para nosotros sino que prácticamente está la fe o las condiciones del mundo que son las pequeñas y medianas empresas normalmente las pequeñas y medianas empresas siguen ajenas al mundo bursátil y bueno pues esa es también una parte que está en nuestro interés no somos los únicos o sea la gente se va a sorprender cuando te diga que en Estados Unidos tampoco consiguen que las pequeñas y medianas empresas accedan a bursátil a pesar de toda la trayectoria y sobre todo los años que llevan ya con el mercado y los datos y para complementar lo que decía Luis Carlos sobre la desmitificación quisiera también mencionar de que por el lado del inversionista no es tampoco física cuántica el hecho de invertir en bursátil o sea lo que tiene que tener el inversionista es algunos elementos entender un poco el funcionamiento de algunos instrumentos de algunos agentes de mercado y que elementos debe mironear debe analizar un poquito para finalmente tomar sus mejores decisiones en cuanto a esos instrumentos los cuales quiere justamente el dinero tiene razón de estarlo totalmente en cuanto al trabajo descalificador de riesgo que es un trabajo realmente analítico y mucho más pesado pero que se encarga de una sociedad que es justamente está calificada de un riesgo gente especializada en el tema y lo traduce por así decirlo en un reporte en un informe que es lo suficientemente entendible lo suficientemente elegible para que justamente los inversionistas puedan tomar aquella decisión fundada o fundamentada también en un análisis técnico un análisis profesional de gente entendida en la materia que por ende le estará brindando esa herramienta necesaria efectivamente y esta va a ser una brillante oportunidad justamente para que todas las personas puedan educarse en la materia y es un momento oportuno en que nosotros podemos mencionar por ejemplo esos lugares hasta donde llegará la edición 2019 de la semana mundial de la inversión si gracias Juan Carlos me quedé con algo con un pulguito en la cabeza del tema anterior no porque la pregunta claro era el perfil del inversionista paraguayo algo que creo que decidimos todos pero vamos a algo quizás cultural que tiene que ver con la falta de lectura de la gente la gente muchas veces no lee o lee información demasiado superficial sobre todo en este siglo XXI y eso para lo que es un mercado de valor en general es un tema importante porque la gente tiene que estar informada y tiene que interesarse por su dinero y por ende obtener la información que va a estar publicada o sea es un tema que está con la condición de valores y asegurarse de que los ajuntos del mercado publiquen la información que es necesaria para que la gente obtenga su mejor decisión porque ahora hay que leer esa información y procesar un poquito esa información y ahí es donde de repente uno termino viendo que un poco por el el wild spirit o el espíritu salvaje o la silla de confianza o de lo que le digo de la revolsa o de su propia convicción o apuesta o meto la plata en algo sin haber tomado todos los elementos para finalmente sentarse de que sea la mejor opción bueno ahora volviendo a lo que es tu pregunta no de los lugares que la estoy esquivando no se preocupen queridos oyentes que tenemos planteadas varias cuestiones para nuestros invitados porque este tema de verdad es apasionante así es que te dejo comentar esos lugares en donde van a estar gracias por las duenas no estamos cerrando todavía no no ya me tardé como 20 minutos pero bueno ahora sí lo digo bueno primero que nada del 30 de septiembre al 4 de octubre tendrá lugar justamente esta semana mundial y todos los años en función de esta forma el primer lugar es el día lunes 30 vamos a estar en Pedro Juan Caballero justamente el colega Luis Carlos va a estar ahí y lo mejor es que empiezan por el norte empezamos por el norte de hecho aportamos fuerte al norte porque el día siguiente el martes primero vamos a estar en Concepción también estamos llegando el 1 de octubre el 1 de octubre vamos a estar en Concepción y también en Asunción en paralelo en simultáneo vamos a estar también en Asunción con presencia del presidente de la SMA en este caso Silvio Joao que va a estar liderando el evento en Asunción el miércoles 2 de octubre estaremos en tres sitios en Salto de Guairá en Villa Rica y en Paraguay el 3 de octubre estaremos en Ciudad del Este y en Colonial Oviado y finalmente el viernes 4 de octubre cerramos con Santa Rita y con Encarnación en total entonces 10 sedes que estaremos visitando y esperamos también entregarse un poco más y si acabas de sumarte ahora a la sintonía de Radio Nacional del Paraguay estamos hablando con los representantes de la Comisión Nacional de Valores acerca de la Semana Mundial del Inversor edición 2019 bueno hablamos un poco del perfil del paraguayo al que la Comisión Nacional de Valores apunta o que justamente con esta semana pretende darle orientaciones capacitación en materia financiera podemos yo sé que los minutos son escasos pero podemos hacer un perfil de las empresas que cotizan en este caso o que ponen a disposición del mercado bursátil esa posibilidad de por ejemplo de obtener financiamiento y en contrapartida vender acciones si igual si me lío algo ustedes aquí estamos para aprender bueno en esencia el perfil de las sociedades emisoras en Paraguay no se diferencia en absoluto del perfil de cualquier sociedad emisora en cualquier mercado bursátil probablemente pues bueno la gente cuando piensa en los Estados Unidos pensará en Coca-Cola ¿verdad? por decir una multinacional ¿verdad? pues nosotros en Paraguay tenemos grandes empresas empresas que ya superan la facturación de los mil millones de baraníes que es la calificación de un toque mínimo para pasar a ser gran empresa y de esas tenemos varias son sociedades ya de grandes dimisiones consolidadas en el mercado en el sector en el que está operando cada una y lógicamente ya con un equipo de gestión experimentado y sobre todo ya de alta calificación o sea las empresas están muy calificadas muy preparadas tecnológicamente y entonces acceden a la financiación a través de la bolsa de valores mediante fundamentalmente la emisión de de fondos de bonos de renta el mercado bursátil paraguayo es un mercado fundamentalmente de renta fija lo cual obviamente lo perfila como un mercado de inversiones relativamente conservadoras en renta variable tropezamos una cuestión cultural es el hecho de que las empresas son mayoritariamente familiares o de grupos no encerrados grupos de amigos no encerrados y entonces todavía se tiene el concepto de que abrir la participación al público en general implica digamos una especie de sesión del poder o del control por eso en empresas hay control no el poder lo cual obviamente si yo no vendo más del 49% de las participaciones el control va a seguir independiente pero existe ese concepto de mantener en la familia mantener dentro del grupo lo cual no quita de que existan acciones digamos preferidas que hay varias empresas que las han ya ofertado y que han tenido aceptación es un mercado que también tiene su compra y su venta o su oferta y su demanda y funciona sin ningún tipo de inconveniente en este mercado de renta variable ha aparecido en los últimos años fondos fondos de inversión en activos de renta variable que para el público en general un fondo siempre está manejado por una sociedad independiente con personas con gestores de fondos especializados para ello que se encargan de la operación en el mercado de los sátiles y pues la inversión tiene una parte una cuota aparte en ese fondo y obviamente su renta va variando en función de la activa que va a despecer en el fondo es un poco más renta variable que renta fija y por tanto el rendimiento puede ser más duro que más fácil nuestro crecimiento es verdaderamente interesante podemos decir que prácticamente ahora el 31 de agosto ya hemos superado la comercialización total del año 2018 en general a nosotros nos da la pauta de que es un mercado que va a interés que va a evolucionar por supuesto y que con una ampliación de la oferta va a ser más activo entre esta variable obviamente generamos el crecimiento sigue pendiente el desarrollo del mercado de productos que todavía por cuestiones técnicas no lo podemos desarrollar plenamente pero el mercado de futuros por ejemplo sí ha tenido un tiro muy fuerte en este semestre a consecuencia de la prestación en el mercado de 10 estamos hablando de gente que quiere justamente comprar o vender divisas a futuro y bueno durante un escenario un poquito inestable se genera esta forma de cobertura que es justamente de futuros de divisas en este caso para de de acá a un mes dos meses tres meses a seis meses poder comprar vender o vender tus hay que destacar un tema algo que aparentemente pasa desapercibido ¿verdad? Paraguay es un país donde prácticamente los bonos soberanos se venden en el país es un país que logra un gobierno que logra colocar sus bonos en su propio país los países del entorno no lo están logrando y tienen que recurrir a mercados extranjeros eso da la pauta en cierta forma de la fortaleza de un mercado cruzápido y de la estabilidad que tenemos digamos en nuestra economía y un último punto que quizás quita ¿por qué último punto? no de lo que está mencionando Luis Carlos porque yo me amparo en él para poder ver si me acuerdo de alguna cosa no que tiene que ver con y acá si tiro si tiro positivamente del lado del inversor del perfil que estamos hablando antes porque hay un desarrollo que se está dando en cuanto a mercados secundarios o sea un mercado secundario que tiene que ver con la reventa de esos títulos cuando se compra primeramente un título que llamamos a esa negociación mercado primario que se produce en un mercado primario esa persona que compró el título cuando quiera revenderlo y se revenda X veces ese instrumento ya vamos a hablar de negociación en un mercado secundario y eso la gente ha aprendido justamente a ser un poco más eficientes sus inversiones como para decir bueno yo compré un título pero no para quedarme dormido con ese título hasta su vencimiento sino para ir buscando oportunidades junto con mi creador de bolsa de decir bueno este es el punto para venderlo y con este precio sobre la par que sería un precio que está por encima llegando a la nominal voy a tener un ingreso extra que me permite comprar todavía un título más rentable por así decirlo más provechoso y con eso voy justamente a cambio partido de las operaciones y justamente en línea con lo que mencionan tanto Luis como Marcelo desde el punto de vista del ahorrista para hoy o del inversionista es una oportunidad muy interesante justamente para diversificar la cartera y para obtener mayores beneficios y desde el punto de vista de la empresa que tiene intenciones o que cotiza en bolsa es justamente para obtener recursos genuinos de una manera y digámoslo bien de una manera menos onerosa o un crédito o sea no recurriendo habitualmente al préstamo o al crédito bancario que es un instrumento también muy válido pero en este caso la relación es de alguna manera directa entre el inversionista y la empresa que está poniendo a disposición los diferentes activos financieros y si bien es cierto los minutos son los que son no quiero que se vayan sin que hablemos del riesgo el riesgo que lo tienen que entender justamente lo decía Marcelo en materia de la bolsa es muy importante que la persona que inicia su participación esté instruida tenga la información suficiente y este todo este desarrollo viene impulsando la participación tanto de inversionistas con las empresas de tal modo que las personas que no están munidas de estas herramientas podríamos comentar en qué consiste el riesgo que asumen por una parte los inversionistas los ahorros paraguayos y otras cuáles son las oportunidades que tienen las empresas que producen en línea en línea general no existe ningún tipo de inversión con cero riesgo o sea si alguien cree que eso existe si alguien escucha o le han dicho esta inversión es de cero riesgo pues que sepa que eso no es así no es así porque existe un fenómeno natural que es la devaluación de la moneda que obviamente no hace por la renta ahora bien en materia de riesgo obviamente la renta fija tiene un riesgo menor que la renta variable y dentro de la renta fija otra vez existen inversiones que tienen una menor volatilidad una menor variación en un precio una menor variación en el retorno que otra y eso se traduce obviamente en una mayor o menor tasa de interés o de rendimiento que recibe cada uno hablando ya de tipos de rendimiento pues la verdad nosotros en nuestro país tenemos rendimientos bastante elevados los bonos soberanos que suelen ser los bonos que los economistas lo consideramos de los más seguros en nuestro país están redituando una tasa en torno al 7% inclusive a mayor tiempo llegan hasta el 7.75 eso es mucho o es poco bueno pues mira si le quitamos la inflación de un 4% que es el objetivo del DST nos queda un 3% neto yo le invito a que alguien busque eso en cualquier país de la Unión Europea o cualquier país como los Estados Unidos y si lo puede encontrar en un bono soberano de ese rendimiento pues que me lo muestren yo le garantizo que no lo aguanto o sea que esas tasas son interesantes si para completar digamos lo que venía mencionando Luis Carlos justamente por el tema del riesgo mencionó el riesgo de tipo de cambio un riesgo de inflación que también existe ¿verdad? y tenemos el riesgo intrínseco que tiene que ver con el de default es el riesgo intrínseco de la plata que estoy metiendo en la empresa que estoy confiando y ese riesgo tampoco es cero o sea a una empresa le puede llegar a ir mal por más de que sea una triple A que es la mejor calificación que puede sostener porque es una multinacional o porque tiene X rubros que hacen que si yo pierdo un rubro igual a un otro estoy tan diversificado en tantos países o en tantas localidades que realmente puedo comenzar una pérdida en algún lugar bueno pero igual cuando hay algún factor endógeno o exógeno que finalmente te afecta de manera muy fuerte una depresión de manera muy económica de todas maneras hasta la empresa más fuerte podríamos remitirnos a año 2008 2009 2009 sobre todo en Estados Unidos ahora con la crisis financiera que tuvieron para rescatar algún caso de empresas triple A que se han ido a la quiebra cuando ese riesgo cero no termina de haber lo que puede hacer el inversionista es minimizar ese riesgo o mitigarlo por así decirlo ya sea diversificando como vienen cenas que contaron diversificando su cartera es decir invirtiendo en varios instrumentos una combinación de renta fija renta variable si te da para un bono soberano de empresas que sean de diferentes rubros de repente porque si en un rubro de repente le va mal y con un ejemplo de la soja de todas maneras también metiste en un carnet servicio es lo que mejor está yendo ahora mismo en muchos países si no está muy bien pero el servicio le va bien entonces depende de donde uno termine metiendo dinero y por eso es una cuestión de diversificación lo que al fin y al cabo te permite un poquito mitigar ese riesgo y tratar de apuntar a las empresas que buscan calificación si es que lo que está buscando es más seguridad antes que rendir también depende del perfil y este y mucho más tema justamente para que los oyentes puedan entender más acerca del funcionamiento versátil en nuestro país hacemos la invitación para la semana mundial del inversor edición 2019 muchas gracias Juan Carlos quiero cerrar simplemente con bueno la información van a poder encontrar en esta semana en el transcurso de la semana en la página web de la CNB cnb.covcorta.py ahí en la web vamos a tener toda la información no les digo que está ahora porque falta de repente un logo de una facultad o un tema específico de algún expositor todavía no nos pasó entonces esperen tener todo para poder ponerlo no solo en la página web sino también en nuestras redes sociales tenemos Facebook tenemos Twitter también entonces ahí estaremos poniendo más información a la gente y reiteramos el 30 de septiembre encabeza en la ciudad de Pedro Juan Caballero el martes 1 de octubre en la ciudad de Concepción y Asunción en forma simultánea el miércoles 2 de octubre en la ciudad de Salto del Guairá la República del Guairá en la ciudad de Villarrica en la ciudad de Paraguay el jueves 3 de octubre en Ciudad del Este también en Coronel Oviedo y finaliza el viernes 4 de octubre en Santa Rita y en la ciudad de Encarnación si, quizás simplemente agregar a los Juan Carlos y te agradezco reiterar justamente las localidades agregar que es un evento gratuito es un evento para todo público el horario es de 6 a 8 digo normalmente porque alguno es más o menos 5 minutos o más o menos media hora según los propios procesos de cada universidad porque también tenemos clases y queremos maximizar digamos el espacio para que haya mayor concurrencia y bueno por último un pedido especial que te voy a contar los enviamos un saludo si se puede también te lo pedieron los muchachos un saludo a Fonsito a Josecito y al Capitán por supuesto aprovechamos también para saludar a Celeste Cardoso Andrés Cartamán Beatriz Pintos Marlene Cabral Gaby Rubá Luis Adorno Gonzalo Aguirre Coaya Mario González Carolina Blanco José María Caballero Ani Romero en Asturias España Ronald Sosa en Paraguay y Ana Álvarez que está acompañada de Olga Mercedes Ana Cecilia y Santiago Jesús Marcelo Echabue director de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional ¿Dónde valoras tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional? No, y el mensaje es que se interesen en este tema a todos nos interesa qué pasa en la economía qué pasa con nuestro bolsillo y esta es una excelente oportunidad para de manera gratuita poder acercarse a un evento que va a estar presente prácticamente en todo el país vamos a decir la región oriental en este caso entonces inclusive para la gente del interior donde de repente puede quizás no darse este tipo de situaciones o de eventos de manera muy frecuente como si pudieras hacer una solución incluso Ciudad del Este o Encarnación van a tener la chance de acercarse y hacer el esfuerzo para poder estar presente y también decirles que van a haber certificados de participación que a mucha gente les puede servir ya sea por trabajo o por utilizar Luis Berino Díaz de Bedoya director de Estudios Económicos y Análisis Financieros un mensaje a los oyentes de Radio Nacional de Madrid pues ante todo invitarles a la Investor Week tal vez acotar un punto nada más no solamente nos van a escuchar a Marcelo y a mí probablemente sea a los que no nos escuchan normalmente para cada sesión tratamos de llevar cinco o seis referentes gente de casa de bolsa gente de calificadoras de riesgo gente que está actuando en el mercado que hablarán sobre cada momento y evidentemente como en todo conversatorio conferencia o seminario lo interesante son los contactos que después se pueden hacer con esta gente así que les invito a todos a asistir y estaremos encantados de recibir agradecemos a la Comisión Nacional de Valores por la confianza en herramientas para crecer y en Radio Nacional de Paraguay para difundir esta importante invitación vamos a una pausa y en minutos más la Fundación Banco Alimentos su labor en Paraguay nos renovamos para acompañarte más cerca con mayor fuerza y con el control